Quiero expresar muy brevemente mi satisfacción por encontrarme en el marco de la Fundación y el Instituto Alemán para este ciclo, ahora ya un poquito insólito, porque no se puede decir que los temas de estudios marcianos digan en este momento una moda como vivieron hace algunos años, lo cual tal vez les favorezca. Y si los temas marcianos en general no son ya asuntos de mucha venta editorial, como lo fueron hasta hace muy poco, este asunto que nos reúne hoy, la consideración de la obra de Marx desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia, la consideración de su trabajo intelectual como tal y de la idea que él tenía de lo que estaba haciendo como científico, es un tema todavía mucho menos cultivado. De este, propiamente, se puede decir que nunca ha sido una moda. Tampoco es muy divertido, dicho sea por adelantado y a título de aviso. Sin embargo, muy recientemente sí que ha tenido cierta animación la literatura sobre este asunto, porque desde hace aproximadamente año y medio, todo lo más dos años, el estudio de la cientificidad del trabajo de Marx, o de su falta de cientificidad, quiero decir, lo relativo a la relación de Marx con la ciencia en el sentido corriente de la palabra, se coloca en el marco de una cierta situación de crisis, en el sentido de cambio por lo menos, que afecta tanto a los movimientos políticos de explícita inspiración marxista, como a las corrientes filosóficas e ideológicas marxistas. He dicho filosóficas o ideológicas porque vale la pena observar que los autores que más se dejan oír hoy día a propósito de estas cuestiones del marxismo en general y de la naturaleza o la calidad científica de la obra de Marx son principalmente filósofos. Y filósofos, además, de los que hasta hace muy poco entendían la obra de Marx en el sentido de ciencia riguroso, es decir, veían a Marx como un autor científico de tipo exacto, en ruptura, por usar una palabra que se hizo entonces, en los años 60, muy famosa, en ruptura con la tradición metafísica de la cual procedía, con la tradición filosófica de la que procedía. En cambio, la actual duda o la actual discusión acerca de la calidad científica del trabajo de Marx afecta mucho menos a tradiciones de lectura del autor, de los autores de Marx, que no fueran tan cientificistas. Por ejemplo, no ha pasado nada nuevo en los últimos dos años, en estos años de nueva crisis del marxismo, no ha pasado nada nuevo en corrientes de las que entienden a Marx más bien como un filósofo social o un filósofo de la cultura. Por ejemplo, el grupo que se suele llamar Escuela de Frankfurt, ahí no hay grandes novedades, ni tampoco entre los que están acostumbrados a leer a Marx, principalmente o primordialmente como un filósofo de la revolución, no como un científico exacto. Por ejemplo, la tradición de lo que alguna vez se llamó marxismo occidental, la escuela de Ducats en Hungría y sus derivaciones. Ni siquiera los economistas sean marxistas o no. Por él, a general, salvo alguna excepción extremada, los economistas están acostumbrados a ver a Marx como un clásico importante, al que se aprecia o no se le aprecia, pero en todo caso se le considera sin apasionamiento como un clásico, no como un autor primero reverenciado como supercientífico y dos años después condenado como carente de toda cientificidad. En cambio, los autores a los que yo me refiero, filósofos en crisis, ejemplos de ellos podrían ser Althusser o Lucho Coletti o Solea en Francia, son filósofos que reaccionan con unas formulaciones muy espectaculares y dramáticas a su descubrimiento reciente de que la obra de Marx no es, como ellos habían dicho enfáticamente hasta hace muy poco tiempo, ciencia exacta, ciencia en estado de perfección, como decían los filósofos antiguos, o hasta, como había dicho alguno, la única ciencia social. En el caso, por seguir con los tres autores mencionados, que son destacados e importantes, en los casos de Althusser y de Coletti, la interpretación que antes hacían de Marx se basaba en la idea de una ruptura completa entre Marx y su formación filosófica, específicamente hegeliana, anterior. En el caso de Soler la cosa era un poco más pintoresca, casi no vale la pena seguirle tomando en consideración, porque en su periodo de marxista, Soler más bien emitía ese tipo de frase poco significativa, más característica de un estado de ánimo que de un pensamiento, del tipo, no hay más ciencia que el marxismo-leninismo, y estas frases propiamente ajenas a la teoría de la ciencia. Hoy día, desde la misma crisis de los puntos de vista de la anterior lectura de Marx de esos autores, esta se ve como una apología, como prácticamente vida de santos, por así decirlo, como agiografía. Dejando el caso más pintoresco al que me refería hace un momento, de Filipe Soler, en los más interesantes y profundos, de Althusser y Coletti, que son dos autores que sin duda han contribuido al cultivo de la tradición de Marx, la causa, en mi opinión, como intentaré luego documentar, la causa de este cambio es que, en su anterior posición apologética, casi agiográfica, confundían probablemente lo que es el estudio histórico, la historia de las ideas, filológico, por así decirlo, de un autor del pasado, con el cultivo innovador de la tradición de ese autor. Una cosa es, por decirlo concretamente, referirse al pensamiento de Marx, otra cosa es desarrollar marxismo. Numerosas cosas, tal vez todas, de las que sostenían respecto de Marx hace cinco años, Althusser y Coletti, se podrían perfectamente sostener como pensamiento marxista de Althusser y de Coletti, en cambio no como pensamiento de Marx. Este tipo de confusión entre el tratamiento filológico de un clásico y su continuación productiva creadora es un rasgo de dogmatismo frecuente en las tradiciones en cuya cabeza hay un clásico no solo en el sentido de un texto venerable, sino además de un inspirador ideológico. Bueno, yo no tengo intención esta noche de hacer polémica, sino solo de hacer lo que he llamado filología, es decir, de hablar de pensamiento de Marx, no de continuación buena o mala, más o menos productiva, de su pensamiento. No porque quiera escurrir el bulto, quiero decir, no porque quiera ocultar mi propio pensamiento, ni porque crea que un clásico haya de ser siempre objeto de una lectura aséptica, no interesada por cuestiones actuales, sino porque me parece que de las pocas cosas buenas que se pueden sacar de una situación de crisis, de cambio de perspectiva, está la de restaurar el estudio de la cosa sobre una base no apologética, sobre una base objetiva, el hacer filología decente, digamos. De todas maneras, si he mencionado el marco polémico, aun sin querer hacer polémica, en que se sitúa nuestro tema, ha sido, aparte de por no ignorar la realidad, porque no pareciera que quería ignorarla, la realidad de esa polémica, sobre todo porque, aunque se haya tratado de una, o se trate todavía, de una disputa de filósofos, no de científicos, son de todas maneras motivaciones de importancia las que las animan, tampoco son filósofos cualesquiera, son gente importante, no son literatos de los que lo saben, saben las cosas a medias, como decía Marx con desprecio, sino que son filósofos importantes que formulan de un modo interesante su nueva problemática. En el caso de Conleti, por ejemplo, él ve su nueva dificultad para la lectura de Marx en la necesidad de tener que reconocer, contra lo que había afirmado antes, que en la obra de Marx hay dos conceptos de ciencia. El concepto, digamos, sin meternos por ahora en más honduras, corriente, normal, por usar una célebre palabra de un filósofo de la ciencia contemporánea, el concepto normal de ciencia el que cobija a todos los científicos en las varias facultades y el concepto hegeliano de ciencia, un concepto de origen platónico al que tendremos ocasión de atender un poco más en lo que sigue, un concepto que engloba desde el conocimiento de lo empírico hasta el conocimiento de las esencias en sentido tradicional, dicho de otro modo, hasta lo que llamaríamos metafísica. No hay ninguna duda de que esta formulación por el propio Conlete de la crisis de su anterior convicción que veía en Marx un científico puro, exacto, sin relación con sus raíces metafísicas, no hay ninguna duda de que esta formulación es justa. Conlete lleva toda la razón, tanta que uno puede preguntarse cómo estos filósofos marxistas, cientificistas, importantes, profundos, cultos, han tardado tanto en darse cuenta de eso que era algo que estaba a la vista, tiene incluso en Marx léxico adecuado. El mismo Marx muchas veces habla con desprecio de lo que él llama science, poniendo la palabra en francés, y otras veces habla con orgullo de lo que él llama ciencia alemana, literalmente, ciencia alemana exactamente igual que los nazis. Porque hay una tradición común a todos ellos, como es natural, entre otros protagonizada por Hegel. Pero además, otros autores más modestos que nuestros grandes filósofos, que antes ser que Conleti, habían notado eso. Por ejemplo, un funcionario sindical suizo, cuya obra me parece que está traducida en edición 62, en un libro sobre génesis del pensamiento de Marx, un libro que en la edición alemana del 65, tiene todo un epígrafe de un capítulo destinado a estudiar estos dos conceptos de ciencia explícitamente presentes en Marx. En mi opinión, como les digo que se han desarrollado ahora, se trata no de dos conceptos de ciencia, no de dos inspiraciones, del hacer científico, sino propiamente de tres. La ciencia normal, que he dicho antes, la noción hegeliana, que es la que ahora nota Conleti o la que estudia también este autor, al que me he referido antes, Hegel, y también, en mi opinión, una inspiración neo-hegeliana, joven hegeliana. Es decir, recibida de los ambientes que en los años 30 del siglo pasado, a raíz de la muerte de Hegel, cultivaron críticamente su herencia, ambientes a los cuales perteneció Marx. Ahora me propongo, en esta sesión, mirar lo más brevemente que pueda documentar la presencia de las dos tradiciones filosóficas del concepto de ciencia que tiene Marx, dejando aparte la noción normal de ciencia que hay por supuesta, y luego estimar brevemente el peso que han tenido en su obra. Empecemos por la hegeliana, la tradición filosófica clásica alemana, de la filosofía clásica alemana, en la noción de ciencia de Marx. Los lectores de Althusser recordarán que este filósofo situaba en el centro de la metodología de Marx la noción de desarrollo. Desarrollo es la palabra cuando se suele traducir unas veces, otras, se usa la palabra evolución, un mismo término alemán. Cuando se dice desarrollo hay que tener también presente la idea de evolución al traducir a lenguas latinas. Según Althusser, este es el centro de la metodología de Marx. Yo estoy bastante de acuerdo, por lo menos el centro de la influencia hegeliana en Marx, en la metodología, en la teoría de la ciencia de Marx. La idea de ciencia o de argumentación como desarrollo, en vez de como deducción, en vez de como demostración en sentido corriente, es la idea de que la argumentación debe consistir no en una cadena de razonamientos externos a la cosa, sino en la exposición del despliegue de la cosa misma, del despliegue del objeto estudiado. No por necesidades externas al objeto, por ejemplo, la lógica del autor, la lógica del que lo estudia, del científico, sino por lo que se podría llamar la ley interna del desarrollo del objeto. La mejor manera de imaginarse es cuando no se es un estudioso de filosofía hegeliana o de filosofía clásica alemana es pensar en un símil orgánico. En el desarrollo de un cuerpo vivo y pensar entonces que este ideal metodológico del desarrollo, de la idea de ciencia como desarrollo del objeto, consistiría en que el tratado científico reprodujera al pie de la letra el desarrollarse de ese ser desde el germen hasta su madurez y muero, en vez de explicarlo desde fuera, diría Hegel por causas que no sean de necesidad interna. No tengo más remedio aquí que invitarles a meterse en los cinco minutos más desagradables de esta sesión para quien no tenga aficiones metafísicas particulares porque tampoco hay más remedio que hacer una brevísima exposición por la ontología de Hegel para entender la razón profunda de este ideal de ciencia. La filosofía de Hegel es dicho con una brocha gordísima y a reserva de que luego en la discusión podamos afinar simplemente en beneficio de los no aficionados a cuestiones de metafísica la filosofía de Hegel la ontología de Hegel es lo que se suele llamar en filosofía un monismo es decir una concepción de la realidad del ser como todo el homogéneo como todo el de una misma naturaleza en principio es decir no como distinguido en materia espíritu o materia espíritu alma sino todo el de la misma naturaleza que por abreviar se puede designar con el concepto fundamental inicial de Hegel el concepto de idea si se ve la realidad como toda ella homogénea como un solo sujeto por así decirlo aunque sea exagerando ahora la simplificación la explicación de los diversos estados de ese objeto la explicación de la realidad no puede consistir más que en mostrar cómo ha evolucionado cómo se ha desarrollado ese objeto si no hay más que una cosa de referencia en el mundo del conocimiento también la explicación de esa cosa tiene que estar dentro de ella no puede haber más argumentación explicativa de esa cosa que la misma exposición del desarrollo de esa cosa esto determina en un plano ya no ontológico sino de método de manera de manera de hacer ciencia de manera de hacer conocimiento una concepción del proceso del trabajo científico que así al pie de la letra visto desde fuera está en completa contradicción con el sentido común nuestro con el sentido común de personas de finales del siglo XX a saber para Hegel en ese proceso de desarrollo el ser la realidad va hacia su concreción hacia su totalidad cuando empieza por decirlo metodológicamente es más simple es más abstracta es menos total es menos completa menos rica que cuando madura de modo que su conocimiento a diferencia de lo que nos dice el sentido común cotidiano hoy el conocimiento de una cosa en vez de partir de lo concreto e ir subiendo hacia generalidades abstractas como por ejemplo de la experiencia cotidiana a una ley física sobre un objeto en realidad abstracto el péndulo físico que no existe en el comedor de ninguna casa sino sólo en la abstracción partiendo del péndulo real que sí que existen los comedores de las casas en cambio en la concepción hegeliana del desarrollo las cosas son al revés el conocimiento empieza con lo abstracto y asciende a lo concreto ¿por qué? porque el conocimiento lo que tiene que hacer es ir siguiendo el despliegue de la cosa su desarrollo hasta su concreción actual partiendo de lo que al principio era este principio va entre comillas no es cronológico sino lógico a saber simple noción de ser hasta llegar a las concreciones reales bien Marx ha recibido en más las cosas serán más claras entre las cosas porque podemos detenernos más Marx ha recibido este ideal metódico sin ninguna duda en su línea general también él habla siempre de ascender de lo abstracto a lo concreto en vez del uso corriente cotidiano por el que nosotros decimos que ascendemos de lo concreto a lo abstracto pero no sólo ha recibido ese método en su línea general sino también en sus detalles los conceptos de alienación mediación contradicción son los conceptos que Hegel usa para explicar para construir este despliegue puesto que la cosa que evoluciona la cosa que se despliega es única es el ser diríamos en lenguaje nuestro entonces ese desarrollo tiene que ser por fuerza la obra del mismo ser en desarrollo el cual sólo puede moverse negándose a sí mismo esto es una contradicción enajenándose de sí mismo etcétera todos estos conceptos que la mayoría de los aquí presentes supongo que conocen en su versión sociológica marxiana vienen de esta idea de despliegue de evolución del ser en todo caso el método es hegeliano es verdad que marx recogerá ese método abandonando en cambio la tesis temáticamente idealista de que el ser que así se mueve el ser que así evoluciona es de naturaleza ideal esta es la conocida tesis según la cual el método dialéctico de marx consiste en el método de hegel pero invertido en cuanto a su filosofía es decir sin afirmar que la naturaleza de esa realidad en desarrollo sea ideal bien tendremos ocasión de ir puntualizando esto creo que los cinco peores minutos para los no aficionados a la metafísica ya han pasado y solo quiero hacer en cambio para los aficionados a la metafísica una alusión histórica esto además puesto a sacar precedentes en la filosofía clásica alemana a la moción de ciencia de marx los tiene y remotos los dos precedentes más claros son espinosa y damines espinosa con la noción de explicacio que es ya la noción de evolución según la cual la realidad no es más que el desarrollo el despliegue de una substancia única y la inid con la idea de que existe una noción individual completa de cada substancia hegel es en esto mucho más cauto pero en todo caso es el heredero de esta tradición de espinosa y la idea marx ha escrito por dos veces una presentación temática de este método viéndolo en el texto de marx es muy posible que nos vayamos olvidando de esta todo este valoroso lenguaje metafísico que yo me considero de todos modos obligado a indicar aunque muy probablemente no era este lugar más indicado las dos presentaciones temáticas del método de este método de desarrollo a que me refiero se encuentran una en un texto que él no publicó en vida la introducción de 1857 a las líneas fundamentales de la economía política a los donsris y otra es el epílogo a la segunda edición del volumen primero del capital en 1873 el primer texto esta introducción del 57 tiene un punto en su el punto tercero dedicado a método se titula el método de la economía política tiene dos grandes partes una es general en la que habla del método de la economía política en general y otro en que lo aplica a su propio trabajo voy a resumir brevemente la primera parte la que se refiere a método de la ciencia económica en general Marx empieza exponiendo esta idea hegeliana de que el buen método científico es el que pasa del que asciende dice él de lo abstracto a lo concreto hace una distinción antiidealista que podemos saltarnos si a alguien luego le interesa se puede detallar más y en este paso en esta descripción del método científico como ascenso de lo abstracto a lo concreto por ejemplo de la idea general de trabajo a la peculiaridad del trabajo en una determinada economía se pregunta después de historizarlo se pregunta si existe una correlación entre el orden lógico de los conceptos de las categorías y su orden histórico es decir entre el orden en que se presentan en un desarrollo lógico en esta evolución o desarrollo que él hereda de la metodología hegeliana o no o si una cosa es el orden lógico en que se presentan las distintas categorías por ejemplo pues valor de uso mercancía valor de cambio etcétera y otro es el orden histórico primero contesta muy muy sencratamente que depende que unas veces sí y otras no coincidirá el orden lógico con el orden histórico pero al final al final del texto no se tiene que olvidar que ese texto es un borrador no es un texto publicado ni siquiera puesto en limpio al final en cambio llega a una consecuencia distinta afirmando el orden inverso es el párrafo que termina con la célebre frase según la cual la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono a reserva de que luego podamos detallar más estas cosas paso más adelante los acostumbrados a estudiar economía reconocerán supongo sin necesidad de mucha discusión que aunque ese texto hable del método de la economía eso tiene poco que ver con lo que normalmente se llama economía una discusión metodológica sobre economía en la que lo que se discute es si el orden lógico en que se presentan las categorías es el mismo que el orden histórico en que se presentan y en que se concluye que no que son órdenes inversos no es cosa que no se encuentre nunca en el final capítulo de un libro corriente y moliente de economía ¿verdad? tiene otro tipo de ambición intelectual está buscando otra cosa manifiestamente puede parecer que lo que estoy buscando sea un objetivo histórico quiero decir podría parecer que eso no es economía en el sentido contemporáneo de esta expresión pero que en cambio sea historia sin duda ninguna Marx ha sido muy historiador pero curiosamente lo ha sido más en las fechas anteriores a esta en la que ahora me estoy fijando el 57 que es la fecha de su redescubrimiento de Hegel entre paréntesis cuando ha vuelto a leer a Hegel es entonces mucho menos historiador de lo que había sido antes en la época por ejemplo de mi serie de la filosofía en los años 40 en la discusión con el prudonismo en realidad no es por así decirlo historia normal tampoco lo que nos está contando Marx en ese desarrollo que acabo de resumir porque tampoco es historia corriente el problema de la relación entre lo lógico y lo histórico tampoco si uno abre un libro de historia se encuentra como primer problema si existe o no una correlación entre lo lógico y lo histórico y menos la tesis de que la correlación es inversa este problema tan característico de ese prólogo y de Marx de la relación entre lo lógico y lo histórico que todavía hoy da lugar a títulos de libros por ejemplo el de Felleni más o menos se podría haber titulado así lo lógico y lo histórico en el capital como se titulaba un ensayo previo al libro de Felleni esto este problema tan característico de Marx muestra que lo que está haciendo ahí la noción de ciencia que hay no es ni la noción de ciencia económica positiva que conocemos ni la noción de ciencia histórica positiva que conocemos sino una noción dialéctica de una ciencia histórica económica suigentes este problema por lo demás no desaparece nunca del texto de Marx se puede documentar en cualquier época de su vida con textos de este tipo por ejemplo leeré uno a título de ejemplo la transición del capital a la propiedad de la tierra es al mismo tiempo histórica porque la forma moderna de la propiedad de la tierra es producto de la acción del capital sobre la propiedad feudal etcétera de la tierra así también la transición de la propiedad de la tierra al trabajo asalariado no es solo lógica sino también histórica y esto se puede documentar verdaderamente con centenares de textos me parece que si uno no tiene respetos reverenciales por los clásicos puede afirmar sin más que este es un tema más bien extravagante al que difícilmente puede uno encontrar justificación para una investigación y efectivamente en el marco de este asunto de la correlación entre lo lógico y lo histórico es donde se producen más frecuentemente paralogismos faltas de de razonamiento superficial sin mayor importancia de fondo en las exposiciones de Marx si alguien interesa luego lo podemos documentar esto podría servirnos como resumen de la presentación del método de desarrollo en la introducción del año 57 la del año 73 que es la del epílogo a la segunda edición del libro primero del capital seguramente será más familiar a todos es un paso del epílogo en el que Marx registra las críticas digamos competentes y favorables que ha tenido su libro y nota las discrepancias en los elogios y en las críticas de esos críticos que entiende no los críticos que él desprecian los primeros párrafos del epílogo así por ejemplo nota que estos críticos comprensivos y que valoran su obra por una parte unos lo elogian por analítico otros en cambio lo critican más o menos moderadamente por dialéctico o por idealista otros en cambio lo elogian por su modo de manejar el material empírico entonces Marx intenta allanar estas discrepancias entre sus críticos con una distinción que la mayoría de los presentes recordarán entre método de investigación y método de exposición quizá puedo refrescar el recuerdo y así lo comentamos con un poco más de detalle cierto que el modo de exposición debe distinguirse formalmente del modo de investigación la investigación tiene que apropiarse detalladamente del material analizar sus diferentes formas de desarrollo y rastrear su vínculo interno todas estas cosas de la investigación incluso rastrear el vínculo interno entre los hechos sólo cuando se ha consumado ese trabajo se puede representar adecuadamente el movimiento real si se consigue esto y la vida del material se refleja idealmente puede parecer como si se estuviera ante una construcción a priori y entonces dice que eso que a los críticos les parece a los críticos favorables construcción a priori una vez reconstruida la conexión del material es la dialéctica no hay ninguna duda de que en comparación con el texto del 57 este es mucho más empírico dice menos cosas extravagantes o no dice casi ninguna en cambio dice una cosa original e inquietante ¿cuál es el estatuto lógico de este método de exposición? es evidente que no es pura didáctica porque por motivos didácticos bastaba con exponer esos hechos que la investigación concientuda había preparado y de los cuales hasta había rastreado el vínculo interno con eso basta para cualquier didáctica eso es lo que trae un libro de física o lo que trae un libro de economía que no sea el capital los hechos bien establecidos y su vinculación interna ¿qué es? ¿qué estatuto lógico tiene esta exposición que además se añade a lo que ya bastaría para exponer? a mí me parece que no se puede justificar didácticamente que no es una cuestión de didáctica sobre todo si se tiene en cuenta esto que cuenta de ella reflejar el movimiento real idealmente de tal modo que quien no esté en el ajo puede creer que se trata de una construcción a priori y eso es la dialéctica desde un punto de vista de metodología corriente a mí me parece que eso es redundante el tratamiento que es la palabra que generalmente usa Marx para describir aquello para lo cual le sirve Hegel por ejemplo en cartas a Marx elaboración o tratamiento como se le quiera decir suele usar una sola palabra alemana pero se podría traducir de los dos modos desde un punto de vista metodológico corriente esta elaboración o tratamiento que se añade al de obtención de los hechos y al de obtención de la vinculación entre los hechos parece redundante sin embargo esta redundancia tiene un sentido claro en la obra de Marx es el desarrollo que vivían es una vez conseguidos los hechos los datos y una vez conseguida su red su interconexión presentarlos tal como han de presentarse en el desarrollo de la cosa en la evolución de la cosa no solo tal como se explican unos a otros lógicamente sino en ese mixto de lógica e historia que es el desarrollo de la cosa en sí esto tiene mucho por supuesto a más de uno se lo habrá sugerido ya de ideal artístico esto de presentar una serie de datos de contenidos no solo de tal modo que se aguanten en cuanto a su empiricidad en cuanto a su positividad sino además en cuanto a su conexión lógica sino de otra manera con otra conexión más añadida tiene mucho que ver con el trabajo del artista sin ninguna y la verdad es que Marx ha tenido conciencia de ello en mi opinión creo que se puede documentar con este paso de una carta a Engels de 31 de julio de 65 que dice así cualesquiera que sean las deficiencias que tengan el mérito de mis escritos es que son un todo artístico y eso solo se puede conseguir a mi manera con esto quiero rechazar la idea de publicar su obra por fascículos diríamos hoy es decir por cuadernos que era el método de Grimm en una célebre emisión filólogica bueno yo no puedo mandarlas nunca imprimir hasta tenerlas acabadas y subraya acabadas ante mí no es que haya muchos pasos para documentar esto pero me parece que este es suficiente pero además si esa redundancia metodológica desde el punto de vista de otros autores de otras tradiciones científicas no es redundante para Marx es muy afín a sus objetivos no es solo por esta concreción como organicista estética casi artística que le viene de la idea espinoziano la eliziana hegeliana de desarrollo de evolución como método de conocimiento sino además porque eso fundamenta una nueva una distinta relación con la realidad con la práctica de la que es corriente en la teoría toda teoría científica positiva tiene como es natural una relación con la práctica relación que podríamos llamar tecnológica relación de aplicabilidad de aplicabilidad en sentido técnico con ella se pueden hacer máquinas o se pueden hacer cálculos en el caso del pensamiento económico de Marx o sociológico o como se le quiera llamar existe o puede existir no digo que exista por el lado económico esta relación tecnológica con la práctica pero además existe obviamente otra una relación política con la práctica una relación revolucionaria que es también servida igual que la finalidad artística con esta reconstrucción de la realidad como un todo orgánico individualizado que hace tangente el objeto sobre el cual ha de actuar ha de actuarse política esta redundancia por así decir de la noción de trabajo científico de Marx respecto de la más habitual da un sentido muy específico a su trabajo intelectual y explica también en mi opinión bastantes dificultades de lectura de Marx por ejemplo los economistas que sean también estudiosos de Marx se habrán preguntado muchas veces qué función tiene en la obra de Marx eso que él llamaba sus capítulos previos los four chapters que decía en sus borradores con una preposición alemana y un sustantivo inglés en el curioso capricho de su manera de escribir borradores esos capítulos en los que tenía que desarrollar la teoría previa a la teoría propiamente sociológica seguramente al cristalizar la idea de ciencia de Marx con esta redundancia metodológica estos capítulos previos han ido perdiendo importancia dicho sea solo para los economistas que pueden estar interesados en ello me limitaré a eso por lo que hace a la inspiración hegeliana de la noción de ciencia de Marx que haría escribar en esta redundancia respecto de lo que es ciencia positiva normal y dedicaré unos pocos minutos a la inspiración joven hegeliana de su noción de ciencia lo que le viene no tanto de hegel cuanto de la primera generación hegeliana o quizás segunda es decir sus colegas berlineses principalmente ¿no? los Bauer etcétera es muy posible que en algún aspecto para el desarrollo de Marx esta tradición tan pequeña tan corta haya tenido tanta importancia como la clásica porque es lo que le ha suministrado la idea de ciencia como crítica es decir no de ciencia como teoría sino de ciencia como crítica la verdad es que tiene sus peligros una noción así porque es obvio que aleja del trabajo empírico la tendencia de estos jóvenes críticos hegelianos a los que el mismo Marx como recordarán muchos de los presentes criticó en un libro sarcástico esta es la familia ¿no? pues esta tendencia ve la actividad científica como simple crítica lo que implica que los datos e incluso la conexión entre los datos es decir la teoría están dadas desde el punto de vista de los jóvenes hegelianos hacer ciencia simplemente coger la construcción científica preexistente y criticarla lo cual es obvio que tiene riesgos epistemológicos grandes a los que nos referiremos luego esta otra inspiración de la filosofía de la ciencia de Marx no la falta sino recordar el largo periodo prácticamente todos los años 40 en que Marx ha puesto como primer nota de su concepto de ciencia la crítica precisamente y hasta en los años 50 todavía es verdad que con grandes oscilaciones con grandes oscilaciones como lo sugiere el mismo texto de la familia pero sin abandonarlo nunca del todo hay que fijarse por ejemplo en el modo de citar del libro primero del capital el único libro que está compuesto por él llevado a la imprenta por él este modo de citar del libro primero del capital siempre ha preocupado mucho a la gente empezó por preocupar al mismo Engels porque son citas que a veces parecen estar fundando en el autor citado una afirmación de hecho claro procedimiento que sería completamente ascientífico y Engels lo explica diciendo que es que no se ha entendido la manera de citar de Marx que Marx cita autores a propósito de hechos que él por otra parte documenta con informes fabriles o con fuentes fácticas de otro tipo que Marx cita al mismo tiempo doctrina porque no quiere quedarse con tesoro ajeno porque quiere reconocer sus fuentes es decir los que primeramente han afirmado algo y que por eso cita tanto a Petty o cita a Smith o cita a Ricard o Ricardianos sin duda hay algo de eso pero yo no puedo evitar pensar que además lo que hay ahí es un resto de la idea de ciencia como crítica al principio en su proyecto de obra económica no había distinguido entre el tratamiento empírico y el tratamiento real como decía él y el tratamiento crítico el tratamiento de la literatura de la bibliografía afortunadamente para su obra lo ha ido separando poco a poco y al final las teorías sobre la cusvalía han sido un manuscrito aparte o por lo menos así se edita hoy pero inicialmente estaban mezclados y en mi opinión un último resto de esta noción de actividad científica como simple crítica no como búsqueda empírica y teorización está en el modo de citar del libro primero del capital bueno gastaremos unos pocos minutos en estimar esto que es más para discusión que para que yo diga mucho diré simplemente qué opino por lo que hace a valorar la influencia buena o mala de la tradición filosófica clásica alemana en la noción de ciencia de Marx y en su trabajo científico yo creo por de pronto que ella explica la principal virtud del trabajo de Marx que es su globalidad el objetivo científico de explicar globalmente la realidad social esta esta gracia particular de la obra de Marx que siempre le han reconocido admirado no sólo sus seguidores y continuadores sino también y señaladamente esto es lo principal autores no marxistas o en polémica con el marxismo de Garac y todo el otro día a la señora Robinson o a Schumpeter se podía añadir Nietzsche por ejemplo como historiador de las ideas que ha valorado muy cumplidamente este carácter esta calidad de globalidad con mucha potencia por lo menos explicación muy abarcante de la obra de Marx eso viene sin ninguna duda de la aspiración a presentar el desarrollo del ser por así decirlo en este caso el desarrollo de la sociedad también es verdad por el otro lado que eso determina la principal debilidad de la filosofía de la ciencia de Marx la principal debilidad de su noción de ciencia la concepción de ciencia como desarrollo expuesto no como construcción artificial con aparato externo que es lo que en realidad es le lleva o le ocasiona de vez en cuando juicios extravagantes esta curiosa valoración de la ciencia alemana que a Bakunin le irritaba tanto el patriotismo alemán de Marx que vale la pena no insistir si alguien quiere mayor documentación la repasamos luego para no consumir ahora mucho tiempo y también es razón de gustos marginales muy curiosos muy pintorescos de Marx a precio de científicos más o menos bueno si no oídos pues por lo menos demasiado originales por ejemplo no sé el astrónomo Kirchward o Tremó un evolucionista francés que hace una especie de geo-evolucionismo un evolucionismo de base geográfica dicho sea de paso y frente a la tendencia a ver en Marx el buen sentido común y en Engels el mal sentido común especulativo por la general es Engels el que frena a Marx en la correspondencia en este mal gusto en este apreciar altamente a científicos de muy escasa calidad el mismo Darwin le parece a Marx víctima de rudeza inglesa frente a la complejidad a la completitud de la ciencia alemana y es que ese ideal marxiano de la ciencia alemana de esa tradición de Hegel junto a esa virtud de abrir el camino a la globalidad y en el caso de Marx incluso a la moción de teoría lleva al gran peligro para la ciencia positiva de que incluye el desprecio integral por lo que Hegel en el prólogo a la fenomenología llama el truco que se puede aprender pero claro el truco que se puede aprender es verdaderamente lo esencial al método de convalidación científica hay ciencia en sentido corriente no en sentido de titanes idealistas cuando uno trabaja con trucos que se pueden aprender y enseñar y que todo otro colega puede contrastar por lo tanto mientras que si ciencia es aquello que no se hace con trucos que se pueden aprender pues entonces es una sublimidad esotérica de una media docena de gigantes pero no ciencia será otra cosa a lo mejor vale más que la ciencia ciencia en todo caso no lo será y esta inspiración Hegeliana lleva dentro siempre este desprecio por el truco que se puede aprender en este punto de la valoración de la influencia de la filosofía Hegeliana sobre la noción de ciencia de Marx yo tendría que hacer un pequeño para los interesados un pequeño paréntesis autocrítico acerca de la filosofía de la matemática de Marx sobre la cual el año 64 me expresé un poco imprudentemente y ahora debería rectificar algo no mucho pero como es cosa para especialistas interesados creo que también haremos muy bien en saltarnoslo y si a alguien le interesa lo contamos luego es muy posible que aparte de este gran inconveniente esta filosofía Hegeliana de la ciencia haya provocado también pequeños absurdos de detalle sin mayor importancia en la obra de Marx por ejemplo los aficionados habrán notado que en la última edición en castellano del Capital publicada hasta ahora la traducción de Pedro Escarón Pedro Escarón se niega a traducir un paso de las últimas páginas del no, de las últimas páginas no, del centro más o menos del libro primero del Capital pensando que eso tiene que ser una errada ¿no? que es el paso en el que Marx dice aquí lo tengo dice es más fácil hallar mediante el análisis el núcleo terrenal de las nebulosidades religiosas que desarrollar fijaros en la palabra desarrollar a la inversa de las reales relaciones y circunstancias vitales de cada caso sus formas uranizadas este último es el único método materialista y por lo tanto científico según eso el método científico tendría que ser capaz de deducir bueno no de desarrollar por algo dice desarrollar claro partiendo de la base económico-social de una sociedad nada menos que su teología su religión entonces Pedro Escarón en su traducción piensa que una barbaridad semejante pues un genio no puede haberla dicho y que por tanto tiene que ser una errada pero no es una errada es genio es que si uno si uno parte de que puede contemplar el despliegue de la cosa misma pues claro si espera lo suficiente de aquella base va a salir la religión está claro del mismo modo que de la bellota va a salir la encina va a desplegarse la encina con solo que uno espere lo suficiente o que sea un genio de tamañas dimensiones de modo que no es una errada es un absurdo de esta filosofía de la ciencia hegeliana algunos otros defectos hay también seguramente ha sido esta filosofía de la ciencia la que le ha impedido darse cuenta de hasta que punto estaba trabajando con modelo pero sin embargo en mi opinión es también esta filosofía de la ciencia globalista globalizadora la que le ha dado la idea de teoría de sistema de modelo la señora Robinson a la que respeto muchísimo piensa que Marx ha aprendido la idea de sistema y la idea de modelo de Ricardo a mi me parece que no porque Marx está constantemente convencido de que Ricardo no tiene sistema esto lo puedo comentar con decenas de pasos aquí economistas más competentes que yo pero creo que coincidiremos más competentes sobre Ricardo que yo quiero decir pero creo que coincidiremos él más bien piensa que Ricardo ha dado pie a la economía vulgar por no ser suficientemente sistemático por no llevar la teoría del valor hasta las últimas consecuencias de donde le viene en mi opinión la práctica sistemática es más bien de la globalidad del ideal de conocimiento de la filosofía de las que estaba haciendo por otra parte le ha permitido hacerlas le ha permitido tomar plena conciencia de la sistematicidad global de su trabajo en cuanto a trabajo científico en cuanto a trabajo artificial por tanto en cuanto a fabricación de artefactos intelectuales que decían los antiguos pero en cambio le ha permitido hacer esos artefactos porque le ha situado por encima de la pura satisfacción empírica particular en general detrás de toda esta cuestión como varios estarán ya pensando se encuentra el problema de la relación entre metafísica y ciencia en el caso de Marx hay que decir que la inspiración metafísica ha sido globalmente positiva le ha permitido ser un gran clásico sistemático al que Morishima y otros economistas no precisamente marxistas consideran uno de los fundadores del pensamiento sistemático científico en economía por tanto en realidad era una vanidad además de apologética sectaria el librar a Marx de su herencia hegeliana en la línea esta cientificista al altiser y correcto por supuesto que en su campo cada cultivador de la herencia de Marx puede hacer de su capo un sallo y unos harán muy bien en practicar un puro cientificismo marxista y otros estarán en su pleno derecho a hacer pura metafísica marxista pero Marx mismo si uno quiere retratarle no hacer ni una vida de santo ni una vida de supersabio infalible es en realidad y este sería mi resumen sobre este punto de su hegelismo un metafísico muy original que tiene la peculiaridad de prolongarse él mismo en científico positivo o dicho al revés un científico positivo con la originalidad no muy frecuente de ser el autor de su propia metafísica de su propia visión general que no lo pueden decir todos los científicos eso ni tampoco todos los metafísicos pueden decir que hayan conseguido ser también científicos eso queda reservado a unos pocos en la historia de la filosofía en cuanto y para terminar muy brevemente a la influencia del estímulo que le viene de esta filosofía crítica joven hegeliana me he referido ya al riesgo grande que había en ella de inhibir el trabajo científico positivo propiamente dicho ahora me referiré muy brevemente a su lado fecundo en la obra de Marx esta influencia en mi opinión es la que ha facilitado el que Marx se convirtiera prácticamente en el padre fundador de la sociología de la ciencia porque a través de la idea de crítica de la ciencia le ha sugerido el análisis ideológico de la ciencia y también la consideración sociológica general de la ciencia como fuerza productiva y aquí es donde me parece a mí que está la verdadera problemática no ya para hacer filología marciana que es lo que yo quería hacer hoy sino para hacer trabajo marxista productivo a saber en las exageraciones de ideologismo en el marxismo posterior y también en la concepción económica de la ciencia que aunque sin duda presente en Marx cierta complicidad el profesor Fetcher los que estuvieron el día que él habló recordarán que hizo una cita clásica por lo demás suficiente para mostrar que el pensamiento de Marx respecto de la ciencia como fuerza productiva no era del tipo de ingenuidad reflejo en la célebre frase de Lenin el comunismo son los soviets más la electricidad sino que era un pensamiento bastante más cauto y complicado pero de todos modos también es verdad que el profesor Fetcher había podido citar decenas de textos de Marx en sentido contrario es decir formuladores de un cierto optimismo ingenuo respecto de la potencialidad liberadora de la ciencia como fuerza productiva en mi opinión aquí están los problemas de verdad del desarrollo del marxismo como pensamiento contemporáneo mientras que la discusión sobre el hegelismo la ruptura el sistemológico y estas cosas que han ocupado en los años 60 a los filósofos marxistas en mi opinión los han ocupado estérilmente ese no era el problema eso era simplemente mala filología confundida con desarrollo marxista con esto última alusión termino agradeciendo la atención ante un tema tan poco atractivo para quien no sea aficionado a estas cosas tan autocontemplativas como son la filología de la ciencia y la teoría del conocimiento y estas cosas gracias por la atención en concreto más concretamente el hecho de que no haya escrito nada sistemático sobre la dialéctica en contra sino que haya la teoría porque algún proyecto que en todo momento comunica a la hegel y quería hacer también su impresión sobre el efecto de que el producto como la lectura de marx en el sentido de que la metodología de marx se encuentra en el desarrollo de su canal es decir un poco la impresión que produce es que marx es un método de funcionamiento y que precisamente por ello no encuentra el tiempo de explicar el método y hasta que punto otra posita de explicación radica en esta idea que ha desarrollado de la visión de marx como una visión de la globalidad entonces a ver hasta que punto esta visión de la globalidad que para marx era cada vez más amplia cuando tenía no sé qué edad vive a engels diciendo dentro de una semana voy a acabar con la economía política y me voy a dedicar a la ciencia y no acabo recibiendo directamente ni los tres volúmenes de capital o cuatro de la antigua se me pregunta esta idea de globalidad que va ampliando las áreas los temas teniendo en cuenta que no hay un truco científico no apuntar un papel en el sentido de esterilizar digamos su capacidad de expresión en la región con la epistemología al método sí pero no lo sé no lo sé categóricamente es difícil contestar deberíamos desmenuzar un poco la cosa por de pronto yo tengo la impresión de que lo mejor que ha dicho Marx en cuestiones de método lo ha publicado quiero decir me parece mucho mejor y más clara por ejemplo la página y media o las dos páginas del epílogo a la segunda edición del libro primero a la que me he referido antes que las casi cinco páginas largas en la nueva mega del punto 3 de la introducción inédita del 57 a mí me parece que cuando quiere profundizar más es cuando es más estéril en cuestiones de método cuando brevemente y con cierta espontaneidad cuenta lo que ha hecho le sale una cosa bastante clara como en el caso del capital del epílogo es en cambio sus desarrollos en borrador a mí me parecen larguísimos forcejeros en los que va obstaculizado por dos cosas uno por ser demasiado filósofo por saberse muy bien a Hegel y por llevar en la cabeza el esquema este del método dialéctico que es un equívoco en mi opinión y luego en el otro caso por defecto quiero decir lo siguiente a mí me parece argumentarlo sería muy largo y casi sería habría que argumentar a contrario que la expresión método dialéctico es una expresión impropia a menos que método se convierta en una frase en una palabra amplísima pero por método que entendemos normalmente por método normalmente entendemos un conjunto de operaciones seriado repetible ordenadas y repetibles cuando decimos método de los mínimos cuadrados o método aunque no sea teórico método de las cámaras de plomo para obtención de ácido sulfúrico estamos refiriéndonos a una sucesión de operaciones muy bien definidas que todo profesional en la materia puede repetir exactamente igual o el método de multiplicar o de dividir o de sacar raíces cuadradas cuando se dice método dialéctico no se está diciendo evidentemente eso por ejemplo el método dialéctico se basaría en un uso de la negación bueno pero absolutamente todo marxista de los que recogen este léxico hegeliano tal cual a través de Marx desde Gramsci hasta el Tusser todos ellos nos cuentan empezando por Engels que hay negación quiere decir una cosa muy especial no es una negación cualquiera es como dice Antusser yo determiné o como dice Gramsci a veces Gramsci dice a veces cualificada o determinada no lo sé aquí hay quien lo recordará más frescamente que yo y podría decirlo pero más o menos le ponen un calificativo a negación ¿qué negación es esa que no es simplemente el valor negativo? ¿qué negar es ese que no es simplemente la verdad de una proposición que cuando es afirmada sea falsa o la falsedad de la proposición negada? ¿qué negación es esa? es una negación que no puedo yo utilizar como los demás no es una negación trucoaprendible por así decirlo ¿no? entonces método ahí no está usado en el sentido de conjunto ordenado de operaciones repetible por cualquiera está usado en otro sentido entonces no es método en el mismo sentido en que decimos método normal este equívoco pesa eternamente en mi opinión sobre Marx como sobre todo los queiglianos están intentando poner a punto un método que no es un método sino una filosofía un objetivo de conocimiento lo que ellos quieren es conseguir un conocimiento global sistemático en un sentido que tiene cierto parentesco con la teoría de sistemas contemporánea ¿no? y en cambio están llamando a eso método cuando es un estilo mental que busca un determinado objetivo con los métodos de cualquiera con los trucos aprendibles por cualquiera este equívoco es en mi opinión la causa digamos por exceso de que no haya un texto metodológico marxiano sistemático y largo bueno mientras que en cambio hay trocitos buenos cuando no pretende hacer un desarrollo largo y luego hay una causa por defecto en mi opinión la falta de instrumentos de métodos en sentido estricto de técnicas de trucos aprendibles hay pocas cosas más angustiosas que ir de los métodos y luego hay